...esenciales, aquellos que circulan con el permiso correspondiente. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Pauli. Y días antes, incluso el mismo 20 de marzo, aquel anuncio de Alberto Fernández, es que el gran hotel, como muchísimos hoteles en el país, cerraron sus puertas. Y no hubo respuestas a lo largo de estos casi 150 días, 145 para ser más precisos. Un largo tiempo ha pasado, bueno, cómo lo han vivido, cómo lo ha vivido el sector. De todo eso vamos a estar hablando con Laura Rivera, que deferentemente nos abrió las puertas. Bueno, gracias, Laura, por recibirnos. ¿Qué ha sido toda esta pesadilla de casi 5 meses? Sí, realmente una pesadilla, como lo dijiste. Porque es como un largo día interminable de tener cerrados los pasillos, ver los hoteles cerrados. Tremenda situación económica financiera de todo el sector, a lo largo y a lo ancho del país. Entramos en una emergencia terrible. Bueno, sabíamos qué íbamos a hacer de los últimos en abrir. Y aprovecho esto para informar que no es que estemos abiertos al público. Es un poquito, una pequeña apertura para trabajadores esenciales que necesitan alojarse, que necesitan continuar con su trabajo y para eso solamente vamos a abrir nuestras puertas. No términos turísticos, por decirlo de alguna manera, sino un viajante que viene y que puede alojarse. El DNU que prohíbe el turismo sigue tan vigente como el primer día. Así que no, no, de ninguna manera podemos alojar a cualquier persona que esté dando vuelta. Esto no significa que nosotros cualquiera de este fin de semana podamos ir a un hotel en la sierra. No, el turismo sigue prohibido como aquel primer DNU, exactamente igual. Pero toda apertura se festeja de alguna manera, así sea pequeña, así sea con un aforo, como sea toda apertura. Volver al trabajo es lo mejor que nos puede pasar como personas. ¿Cómo lo vivió el sector en algunos de los casos con noticias verdaderamente contundentes, digamos, como el cierre del Open Hotel? ¿Han tenido una posibilidad de algún ATP? ¿Ha alcanzado a mitigar un poco, digamos, todos los gastos enormes que tiene un establecimiento como es un hotel, en definitiva? Sí, los gastos son enormes. La deuda que se genera minuto a minuto es enorme. El 2021 va a ser un año tremendo financieramente, económicamente. Pero vuelvo a decir, toda apertura siempre hay que, de alguna manera, recibirla con alegría. Ahora, también esto significa que nos han escuchado en la larga lucha con la informalidad, porque no es que los trabajadores esenciales no venían. Vienen, pero se alojan, no sabemos dónde. Entonces, en estos momentos, solicitamos también ayer en la reunión que tuvimos con las autoridades municipales, con el intendente, que sea más fuerte el control sobre dónde está cada persona que viene de afuera. Bueno, ¿cuál eso le permitiría también un poco esa detección, que quizás antes no tenían? Sí, porque así podemos saber si vienen con los permisos, si viene todo en orden. Estando en un lugar informal, nadie puede saber exactamente qué protocolos tienen, qué cuidados tienen. Esto se trata de salud pública. La hora tiene una reunión ahora con Ricardo Rojas. ¿Cuáles son los pasos a seguir para tener la apertura para los esenciales? Sí, estamos teniendo permanentes reuniones, no solamente por la apertura de la hotelería, sino por temas puntuales de gastronomía, por temas puntuales de aquellos que tienen salones de eventos. Así que son todos los temas del sector que estamos siguiendo minuto a minuto para lograr de alguna manera mejorar en algunos casos o pequeñas aperturas también. Salón de eventos podría refuncionalizar ese, digo, porque va a ser muy difícil, digamos, a la brevedad que vuelvan a entrar en fiestas. Sí, es imposible en este momento. Sí, sí, para refuncionalizar y para ir trabajando en función de protocolos, de pequeñas aperturas, en esta reinventarse, como es la palabra que se usa ahora. Bueno, en caso particular de donde estábamos, aquel gran hotel, con 70 habitaciones, cuántas habilitadas ahora, bueno, cómo va a ser esto, todo muy nuevo, por cierto. Sí, todavía no estamos abiertos. Esta pequeña estructura va a llevar muchos días a ponerla en funcionamiento nuevamente. Pero sí, sí, hay un protocolo bastante interesante con respecto a los pisos. Bueno, pero eso es mucho la parte técnica, es bastante puntilloso en eso el protocolo. Pero, mire, ayer nos preguntábamos todos este protocolo ayer y el mes pasado y antes, ¿no? ¿Va a ser posible? ¿Va a ser muy caro? La verdad que no, es bastante sencillo. El tema es que nuestros clientes, como los clientes de la gastronomía, como el cliente que va al supermercado y todo, lo cumplan. Y no se enoje por pedirle que tenga el barbijo, que mantenga la distancia, que nos cuidemos entre todos, porque eso es un poco lo que todos pedimos, sobre todo estructuras como las nuestras de todo el sector turístico, que cuanto más nos cuidemos unos a otros, suponemos que más rápido volveremos a poder disfrutar de nuestro libre poder circular, poder ir a la sierra, disfrutar de nuestros paseos. Entonces, cuidarse me parece que es lo más importante de todos. Pauli, compañeros, ¿alguna requisitoria para con Laura? Sí, por supuesto. Bueno, el agradecimiento a Laura por recibirnos y molestarlas con un pequeño procedimiento a ver cómo es el protocolo. Por más sencillo que sea, cuando un trabajador esencial llega, ¿cómo es ese protocolo, ese procedimiento para alojarse allí, por ejemplo? A ver que nos explique. Dale, nos pregunten, digamos, si llega el trabajador esencial, bueno, ¿cómo va a ser el protocolo? ¿Cómo se va a llevar a cabo, en definitiva? Muy parecido, en planta baja, muy parecido a lo que estamos viviendo todos cuando vamos a un negocio. No hay ninguna estructura exótica, nada raro en eso. ¿Tenemos la temperatura? Sí, el alcohol en gel, la distancia, por favor, y la distancia con el personal. Y después tenemos el protocolo de distancia entre los trabajadores también. Y hay otro protocolo que tiene que ver con todo lo que son los lavaderos. O sea que son un sinnúmero de protocolos a seguir, pero nada muy difícil ni tremendamente costoso. Arce, ¿me escuchás? Así que la gente se quede tranquila, que va a venir a lugares que están sumamente cuidados. Sí, te escucho. Bueno, es para ver si se puede mover un poquito, hacer la recorrida, porque recién intentamos y tuvimos que reiniciar por cuestiones técnicas. ¿Nos podemos mover? ¿En qué parte estamos ahora del hotel? Por ejemplo, nosotros ingresamos. ¿En qué parte estamos? Estamos en el segundo piso. Ah, está ingresando. Si te parece, Andrés está haciendo el ingreso a una de las habitaciones. Tenía la posibilidad de una simple y una doble. Tenemos en esta una cama matrimonial, una de dos plazas, y en la que estoy observando aquí al lado también, de dos. Claro. Bueno, ahí ya el protocolo ya se cumplió, porque la clave es el ingreso, ¿no? Con el trapo con lavandina, con el alcohol en gel, con toda la desinfección y el aseo permanente que nos decía Laura Rivera del hotel en sí, que tenga la habilitación para alojar. Reiteramos, trabajadores esenciales. No es para turismo, nada tiene que ver con la habilitación de los hoteles de alojamiento. Esto es para hotel, como el que estamos viendo, que va a alojar solamente a trabajadores esenciales y que el protocolo se va a activar. Exacto, solamente esenciales. Claro, se pone desde que uno ingresa al local, ¿no? Cuando se registra, ahí empieza todo el protocolo sencillo que dice Laura. Qué importante lo que dice que el protocolo es sencillo, Marce, pero la clave es que los clientes no se enojen cuando se lo exigimos, ¿no? Totalmente, ¿no? La posibilidad, en realidad, digamos, la exigencia, lo marca el mismo COI, lo marca también esta nueva normalidad, ¿no? A la cual nos tenemos que acostumbrar y acceder todos, en definitiva, ¿no? Sí, y sin enojarnos con quien nos lo está imponiendo, por favor. Eso es sumamente importante. O sea, cuando ingresen al hotel, van a tener el protocolo y cada uno lo seguirá. Lo que está marcando, que me consultaba hace un ratito, es una persona por habitación que permiten, no se permite compartir. Por supuesto que si viene una pareja, suponemos que el COI ampara eso. Pero en principio es así. Es todo nuevo, es nuevo, pero no es difícil. Eso es lo que quiero llevar tranquilidad. No es difícil. Los trabajadores, Marce, los trabajadores del hotel, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de procedimiento tienen con el protocolo? Más allá de, por ejemplo, el cambio de las sábanas, los implementos, los utensilios, todo eso. ¿Qué dice? Claro. Protocolo de trabajadores, nos preguntan de estudios. Sí, sí, también los tenemos. Está vinculado a todo lo que son las ART, sí, sí. Se va a seguir eso impecable. Se tienen que cuidar mucho. No tienen que tener contactos cercanos. O sea, igual que cuando vamos a otro negocio. Lo mismo. Distancia entre ellos y con la gente. Con el manejo de los utensilios, ¿cómo es? Con el manejo de los utensilios. Inclusive hay muchísimas recomendaciones, porque no nos olvidemos que este protocolo es a nivel nacional, que Córdoba adhiere al protocolo federal y luego le pone algunas cositas que tienen que ver con la provincia, con la identidad de la provincia. Pero son protocolos federales. ¿Qué pasa? Hay muchas recomendaciones con respecto a usar todo lo que es web. Entonces, el web check-in, bueno, medios electrónicos. Van a ver que en todas las conserjerías están puestos vidrios o algo que distancie, que proteja. Una de las cosas que piden es que el personal no se acerque al pasajero ni le transporte la valija o algo. No, siempre con distancia, no tocar, por eso, no es difícil, pero es nuevo. Muy bien. Bueno, Pauli, así están dadas las cosas, en definitiva, aquí, con 150 días después, recordamos la habilitación solo por trabajadores esenciales, no en términos turísticos, como lo que nos comentaba Laura, no solamente específicamente que sirve para aquí, para este lugar, para el Gran Hotel, sino también entra a regularse también para toda la situación de los hoteles de la ciudad. Muchísimas gracias, gracias, Laura, por abrirnos las puertas en primera instancia para conocer más o menos cómo se trata de qué va este protocolo recientemente habilitado. Muchas gracias. Abrazo, grande, Pauli. Muy amable. Bueno, entonces, desde el Gran Hotel, mostrando así a grandes rasgos cómo es la implementación de este protocolo, la habilitación para alojar a trabajadores esenciales, te lo mostramos primero en Punta L.A.M., en Punta L.A.M.